. Lo sacó de su teléfono, inquietante rumor sobre Alejandro Fantino y Daniel Vila . . Alejandro Fantino, conductor de Animales Sueltos, estaría en la cuerda floja en América Televisión, según revelaron fuentes allegadas al canal en exclusiva El Intransigente. Sería por tensión con el dueño del canal, Daniel Vila. . Si bien Alejandro Fantino es uno de los conductores con mayor proyección en el mundo de la televisión argentina, no todo sería color de rosas en la vida profesional del periodista, que comenzó cubriendo deportes, para luego ir ampliando sus horizontes hasta incursionar en un programa político y en la conducción de un reality. . El conductor, además de la radio, fue una de las caras latinas de Fox, que lo contrató para hacer un programa escuela para maridos con Alessandra Rampolla. . . De hecho, Alejandro Fantino fue el único nominado en los premios SEMMI. . . . . . . . . Daniel Vila, el dueño de América, lo sacó de su teléfono, indicaron a El Intransigente. . Según esta versión, la situación de Fanta está comprometida y por eso está tan disperso en el programa. . . Sin embargo, en el mismo canal, hay personas de peso que están tratando de salvarlo. . 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